Bueno, sé que estás componiendo y si vas a incluir algunos temas tuyos en el di nuevo disco. Todos son, igual que andan a bailar. Nosotros trabajamos con mis productores, que son los tres músicas, laburamos juntos y yo básicamente lo que más hago en el proceso creativo, ellos son los que saben, son los músicos, yo justamente escribo las letras y ellos me mejoran todo porque son muy durosos. Pero trabajamos en equipo, yo escribo las letras. ¿Querías consultar si predominó la cantante sobre la actriz con respecto a tu carrera? Yo no tengo la sensación de que alguna predomina, sino sí de que elijo los momentos para cada una y eso me gusta. Es un privilegio, como elijo los tiempos. Pero de verdad, me está pasando hoy que estoy laburando con la música y todo, preparando el disco y a la par estoy filmando una peli, me quedan dos semanas de rodaje y necesito despontar el vicio, me encanta actuar. Encima, Ariel Buenagrad me convocó para esta peli que está buenísima, que ojalá guste, se llama Permitidos. Así que yo creo que siempre voy a encontrar el momento de actuar. Pero sí, sí es cierto que voy sintiendo que la base es bien musical. Me lleva mucho tiempo. Necesitas viajar, estar, presentar el disco más cuando lo arrancaste de manera independiente, como me pasó a mí, que de verdad hay mucho laburo encima. O sea, estoy todo el día trabajando para esto. Así que predomina un poco la cantante. Pero me encanta actuar, siempre lo voy a hacer. ¿Puedo combinar las dos cosas? Me encanta combinar. Sí, de hecho me pasa naturalmente que hasta el momento para tele, me convocaron para personajes que cantan, pasó con Esperanza mía. Cuando Adrián me convoca para Esperanza, era una comedia familiar, telenovela, no tenía música. Después decidió incorporarle esto a la música porque yo tengo la particularidad, que en particular me gusta cantar, bailar, y que nací en un lugar así como con Cris Morena. Lo hice siempre. De hecho, en Permitidos hay un momento que igual nada que ver, pero un momento que canto también. Pero desde algo que le está pasando al personaje es gracioso. Pero siempre me... O Tita, cuando haga la peli de Tita también, se canta. Encima, tango, o sea, otro plan. Tengo mucho que ensayar. Pero me encanta poder incorporar música a la actuación también. Me encanta. ¿Te animarías a hacer La Quinta Bandana? No, no, no. Vengo de estar en una banda de cinco personas. No, está buenísimo. La fanática de Bandana loca, eh. Pero loca, loca. No pude ir al teatro porque no me podían pagar la entrada. Pero... No pude ir a verlos a la Bandana. Pero me encantaban. Sí, vuelve. No, buenísimo. Pero igual no está... Yvonne. Yvonne, claro. Tendrías que hacer de Yvonne. Tendrías que cantar en Newell. No, Yvonne se cantaba a la vida. Vos tocabas con ellas. Él era el batero. Sí, sí, sí. No, acabo de arrancar mi carrera solista. Prefiero ir probando paso a paso con mi música. A ver qué sucede. ¿Y al crossover lo ves? ¿Es un futuro en algún momento? Me encanta, de hecho, en mis planes están perfeccionar el inglés, me encanta poder mezclar, hacer cosas con artistas quizás de otro idioma, o yo animarme a otro idioma, pero de a pasitos. Me gusta mucho escribir en mi idioma, hacer canciones en mi idioma, me gusta. Y, por último, un regalo de todo tu match, que nos queremos ofrecer para cuidarte en el escenario. ¡Ay, muchas gracias! No sabes lo bien que me viene, boludo. Vemos que está distinto los puestos en los medios y yo me quedo caer sin lo duro. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Bravo! No, te puedo decir por qué hice eso. Fue totalmente inconsciente y quiero matarlo. ¿Sabes por qué fue? Porque, me acordé, voy a contar una infidencia, voy a, no, voy a contar esa infidencia de ese día. Viste como un niño muy preocupado. No, no, no vas a tener que sacar ninguna de las cintillas de nada. Es gracioso que de ese día lo que se dice es como se trago un bicho, paro el show. La verdad es que no es así. Fue una situación, ahora me voy a poner un poco seria, hablando con esto en la mano. Fue una situación posta, terrible, muy hostil. No es que soy fóbica, no es que tengo una fobia, no es que me traigo un bichito y por eso. Fue todo una, fue como un, de verdad, era raro. Yo porque estoy al frente y soy yo la que se ve y la que se critica en caso de suceder algo. Pero hay un equipo enorme de gente que labura conmigo que se le estaba complicando mucho. O sea, todo fue difícil. Honestamente no sé cómo llegué al tema 6, 5, al tema 6. De verdad no sé cómo llegué a esa instancia con la situación como estaba. Hice esto porque lo gracioso de ese día fue que cuando yo salgo a la pata y desesperadamente me saco el traje, casi tipo me lo rompo, me lo arranco, estaba llena de bichos adentro. Llena, tipo, llena. Tipo así, en pelotas con el bicho, ¿entendés? No sé cómo voy a decir. Muchos, muchos, media, bicho. O sea, de verdad, gracias. Dice así porque me acordé que tenía un contingente viviendo en mí. No, claro es que oscurece. Sí, ya está. Pero no, quería que sepan que no fue una boludez. No sirve para la nota, gracias. Nos encanta tu presente profesional y la pregunta, pero es más molesta, pero es cómodo. ¿Y el amoroso cómo anda? No es molesta, no, está re bien. Te ayuda a componer letras, van a convivir, se van a casar, tirarnos algo. Qué profundo está. Sí. No, no nos vamos a casar, por lo menos por ahora. No compone letras, Marian es factor. Y estamos re bien. Pero re tranqui, es aburrido, no tengo nada para contar muy extraordinario. Es aburrido para ustedes, ¿no? Yo estoy bárbaro. Te quería consultar si realmente tienen planes para irse a convivir con Mariano o no lo piensan. No, por el momento no. Estamos así. Y después, por otro lado, ¿qué balance haces desde que comenzaste la gira hasta hoy? Uy, tremendo. Es un montón. Este disco salió hace tres años y fue como muy paulatino y a la vez, en un momento se volvió como avasallante el crecimiento que tuvo. Lo vimos en la cantidad de fechas que empezamos a tener para tocar, pedidos de show, pedidos de disco. El crecimiento fue como muy fuerte. Cuando se sumó la experiencia de Esperanza Mía fue un montón más. Porque se sumaba un público que a lo mejor no me seguía, como el más chiquitito. O la familia, digamos, como concepto de muchas edades. Y fue increíble el crecimiento que tuvimos y que vimos reflejado en un montón de cosas de lo que hacemos nosotros con la música. Y el balance es increíble. Creo que cerramos ahora en Luna y estamos distintos. Somos todos un poquito, no sé mucho, en mi caso, pero un poquito mejores a cómo arrancamos. Más seguros, con la experiencia de haber hecho un montón de shows en este tiempo, haber recorrido el país. Yo no lo había hecho tanto. Había recorrido con los Teen Angels y todo, pero fue como muy extensa esta gira. Fui a ciudades, a pueblos que no había visitado nunca. Y es increíble ver como cada lugar es un mundo y las energías de cada público. Aprendí un montón, de verdad. ¿Y cómo haces para disociar, digamos, explotar tu parte más sensual como cantante y al mismo tiempo la parte actoral que apuntás a un público infantil? ¿Lo disocias? No apunto a un público infantil, la verdad. No es mi intención. No tengo intención de apunte, básicamente, a nada en especial. Apunto a quien le gusta escuchar mi música y a quien quiera venir a ver el show. Quien sea, a la edad que sea, no es que apunto a un público particular, la verdad. Estás creciendo mucho profesionalmente, tanto en lo musical como en lo actoral. Si en algún momento tenés que decidir por alguna, ¿por cuál decidirás? No sé. No, es lo que le decía un poco adelante. Como que mi actualidad es más bien musical. Me ocupa el año entero. Hasta fin de año ya sé lo que voy a hacer con la música. Hasta el otro año. Las agendas de la música son como hasta abrumadoras de lo que te abarcan de tiempo y laburo. Que está buenísimo, porque viajás. O sea, es una vida muy divertida, la verdad. Y lo actoral me encantaría seguir manteniéndolo en momentos. Como me pasa ahora, que filmé la peli, está permitidos. Y después, bueno, no actúo hasta que vuelva a suceder. Que seguramente lo próximo es Tita. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con la exmujer de Mariano. Y nos dijo que los chicos te quieren mucho. Entonces ella, sabiendo eso, para con vos estaría todo bien. ¿Cómo te llevas vos con los chicos de Mariano? Súper bien. Son divinos. Divinos. Los han criado muy bien. Son divinos. ¿Con Lali o con el personaje también se metieron? No, Lali. ¿Vos sabés qué? Sí, entiende perfecto. Esperanza, todo. Olivia, fanática absoluta de la novela. Todavía la mira por internet. Posta, le encanta. Pero yo soy Lali para ella. Y sabe perfecto que yo tengo mi proyecto musical. Le encantan mis canciones. Escuchamos todo. No, se compa. Pero entiende perfecto que no soy Esperanza. ¿Cómo fue todo el padre de Violeta? Dijo que vos querías ser Violeta y eras Lila. Ay, que te fuiste a la prehistoria. O sea. Yo era tan joven en esa época. Bueno, ¿qué color sería? ¿Rojo pasión? Yo soy rojo fuego. Naranja, en realidad. No, el fuego es naranja. ¿Por qué? Porque vivo todo muy intensamente. Todo lo que me pasa. No soy tan clarito. No soy un color tan clarito. Estás rodando Permitidos con Benjamín Vicuña. ¿Cómo lo viste, Benjamín? ¿Lo viste enamorado? Hoy está saliendo una etapa. No, vos te vas a preguntar. No, te estoy preguntando de verdad. Hoy está saliendo una etapa. Encima es con la china, que compartiste mucho con ella. No sé cuál es la relación que tenés hoy con ella. Pero bueno. ¿Por qué estoy hablando de la china? Compartieron mucho. Bueno, pero compañeros ahora de elenco. Sí, si sos focada. No, pero es la posta en la vida de ella. Es como terrible. Pero, no sé. ¿Lo viste contento? Es terrible hablar de la vida del otro. ¿Qué? ¿Cómo lo viste a Benjamín? No, bien, no. Bárbaro, bárbaro. Buen compañero. Sí, divino. Le puso mucha onda a todo. Mucha propuesta. Vino muy contento, posta, a filmar. Lo vi muy bien filmando. Filmé un par de días nada más. Nos quedan la otra semana. Filmo con él también. Y genial, ¿no? Real buena energía con el equipo, todo. La pasamos bien filmando. ¿Y con la china tu relación hoy? No, no la veo mucho, la verdad. La quiero. Tengo mucha historia con la china y siempre que leo algo sobre ella o sé que le está yendo bien o todo, me alegro profunda y honestamente por ella. Siempre, cada tanto, le pregunto cómo está Rufina, que obviamente es lo más importante de su vida. y la quiero, a la china la quiero mucho. Pero no estoy tanto en su cotidianeidad, ni ella en la mía. ¿Le preguntaste si está embarazada? No. No, pero creo que no, ¿no? No, parece que sí. ¿Viene Mariano esta noche? Sí. Dice, estoy enamorado de vos, vámonos a vivir juntos, casémonos, te quiero desposar. Hoy te lo dice. ¿Qué le decís? Que sí, bueno. ¿En serio? Sí, pero ¿para qué? No, que no se lo hagan, para casarse. Sí, sí, hoy, bueno, si estás enamorado, sí, a full. O sea, te pide casamiento hoy y le decís que sí. Sí, sí. Después 18 y 19. Después 18 y 19, porque tengo un par de cosas que hacer. ¿Qué? ¿Qué pensás? Sí, naturalmente, no ahora, por Dios. ¿Qué pensás con mujeres lo que le pasó Ivana Nadal y si vos y Mariano, digo, tienen material, o se sacan... No, con respeto. ¿En serio? ¿Todos podemos grabarnos? Sí. Si lo hacés, tenés fotos y a partir de esto tomás recados. No, 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 no lo hago y me parece terrible a la gente que le pasa eso. Me parece terrible. Pobre Ivana. No, pero es... No entiendo eso, no entiendo. Pero vivimos un poco así, el mundo es así. Como creer que tenés derecho sobre el otro es terrible. Pero así vivimos, no solo con una cosa como puede ser la red social o la foto. Pero creemos que tenemos derecho sobre el otro en todo sentido. Y no es así. Y es terrible. Porque pobre, mina, es su intimidad. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, ¿quién puede juzgar si está bien, mal, sacarse... Ella puede hacer con ella lo que quiera. Lo terrible es exponer algo que para qué. ¿Cómo tomás las críticas en cuando a veces que te dicen, haces playback, lo sentís que hay a veces que te quieren perjudicar, que te quieren criticar? ¿Cómo lo vivís eso y cómo también lo tomás? Sí, si la intención es perjudicar, van directo a la cuestión, porque esos comentarios no hacen más que... Son como innecesarios. Y más cuando no se sabe, digo... A todo aquel que piense que tenga alguna duda sobre el show, lo invito, pero de verdad, no es irónico. Lo invito cuando quieran... Bueno, ya está terminando, se tiene que apurar, tiene que venir a la luna para. Pero de verdad, lo invito a que vengan a ver el show. Que vean cómo se labura, lo que se hace, cuál es la verdad. Porque si no ves, no podés hablar. Entonces me lo tomo como eso. No me hago problema porque si es alguien que no lo vio, ¿de qué me va a ser problema? Si no me acierto. En cambio, críticas de amigos, gente que sabe, que me ha ido a ver, tipo... Che, fíjate, es buenísimo. Todas son constructivas y está bueno. Quería que me hable un poquitito de lo que viene. Del nuevo elemento que vas a sacar y fundamentalmente, si va a tener mucho discoteca y si vamos a poder escucharte en las discotecas a pleno. ¿Discoteca? No, no, discoteca. Ojalá. Sí, la idea es sonar en la discoteca, pero a full. Es un disco súper electrónico, tiene mucho sonido electrónico. Mis músicos, que son ellos, que son los productores, vienen del funk, son los recontra-fanqueros, rockeros. Entonces hay mucha influencia de todo. Es como un pop, de verdad, está muy condimentado, de toda la música que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. Hay mucho hip hop, mucho sonido de dubstep, electrónico. Y de pronto hay una canción que tiene una raíz de los súper ochentosos, dance ochentas. Como que vamos polulando un poco por el pop. No es que nos quedamos como en un estilo solito. Y creo que con eso logramos que cada canción tenga mucha personalidad, por sí sola, más allá de componer a todo el disco. Pero el material es eso, es súper arriba. Cada tema es como, viste, parece un mundo distinto cada tema. Y nos copa de eso, de lo que estamos logrando con el disco. Y yo creo que el tour va a tener esa misma intención, como sorprender todo el tiempo, más allá de que estás viendo un mismo espectáculo. ¿Hay fecha de salida? Para el disco, fines de mayo. Gracias, buenas noches, chicos. Gracias nada más. Nos queda la otra semana, filmo con él también. Y genial, ¿no? Robo la energía con el equipo, todo. La pasamos bien filmando. ¿Y con la China tu relación hoy? No, no la veo mucho, la verdad. La quiero, tengo mucha historia con la China. Y siempre que leo algo sobre ella, o sé que le está yendo bien, o todo, me alegro profunda y honestamente por ella. Siempre, cada tanto, le pregunto cómo está Rufina, que obviamente es lo más importante de su vida. Y la quiero, a la China la quiero mucho. Pero no estoy tanto en su cotidianeidad, ni ella en la mía. ¿Le preguntaste si está embarazada? No. No, pero creo que no, ¿no? No, parece que sí. Viene Mariano esta noche, dice, estoy enamorado de vos, vámonos a vivir juntos, casémonos, me quiero desposar. Ah, hoy te lo dice. ¿Qué le decís? Que sí, bueno. ¿En serio? Sí, pero ¿para qué? No, que no se ve, para casarse. Sí, sí, hoy, bueno, si estás enamorado, sí, a full. O sea, te pide casamiento hoy y le decís que sí. Sí, sí. Después de 18 y 19. Después de 18 y 19, tengo un par de cosas que hacer. ¿Qué? ¿Y qué pensás? Sí, naturalmente, no ahora, por Dios. ¿Qué pensás como mujer en lo que le pasó a Ivana Nadal? Y si vos y Mariano, digo, tienen material, o se sacan fotos. No, pero respeto, en serio, todos podemos grabarnos. Sí. Si lo hacés, tenés fotos, y no quiere esto tomar recados. No, 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 no lo hago. Y me parece terrible a la gente que le pasa eso. Me parece terrible. Pobre Ivana. No, pero es... No entiendo eso, no entiendo. Pero vivimos un poco así, el mundo es así. Como creer que tenés derecho sobre el otro es terrible. Pero así vivimos, no solo con una cosa como puede ser la red social o la foto. Creemos que tenemos derecho sobre el otro en todo sentido. Y no es así. Y es terrible. Porque pobre, mina, es su intimidad. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, ¿quién puede juzgar si está bien, mal, sacarse? Ella puede hacer con ella lo que quiera. O sea, lo terrible es exponer algo que para qué. ¿Cómo tomás las críticas en cuando a veces que te dicen, haces playback? ¿Lo sentís que hay a veces que te quieren como perjudicar, que te quieren criticar? ¿Cómo lo vivís eso y cómo también no lo tomás? Sí. Si la intención es perjudicar, va directo a la cuestión. Porque esos comentarios no hacen más que... Son como innecesarios. Y más cuando no se sabe. Digo, a todo aquel que piense, que tenga alguna duda sobre el show, lo invito. Pero la verdad, no es irónico. Lo invito a la edad que sea. No es que apunte a un público particular. La verdad. Estás creciendo mucho profesionalmente, tanto en lo musical como en lo actoral. Si en algún momento tenés que decidir por alguna. ¿Por cuál decidirás? No sé. No. Es lo que le decía un poco adelante. Como que mi actualidad es más bien musical. Me ocupa el año entero. Hasta fin de año ya sé lo que voy a hacer con las músicas. Hasta el otro año. Las agendas de la música son como hasta abrumadoras de lo que te abarcan de tiempo y laburo. Que está buenísimo porque viajás. O sea, es una vida muy divertida, la verdad. Y lo actoral me encantaría seguir manteniéndolo en momentos. Como me pasa ahora que filmé la peli, está permitidos. Después, bueno, no actúo hasta que vuelva a suceder. Que seguramente lo próximo es Tita. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con la exmujer de Mariano. Y nos dijo que los chicos te quieren mucho. Entonces ella, sabiendo eso, para con vos estaría todo bien. ¿Cómo te llevas vos con los chicos de Mariano? Súper bien. Son divinos. Divinos. Los han criado muy bien. Son divinos. ¿Con Lali o con el personaje también se metieron? No, Lali. ¿Vos sabés qué? Sí, entiende perfecto. Esperanza, todo. Olivia, fanática absoluta de la novela. Todavía la mira por internet. Posta, le encanta. Pero yo soy Lali para ella. Y sabe perfecto que yo tengo mi proyecto musical. Le encantan mis canciones. Escuchamos todo. No, se compa. Pero entiende perfecto que no soy Esperanza. En algún momento el padre de Violeta dijo que vos querías ser Violeta y eras Lila. Ay, que te fuiste a la prehistoria. Sorry. O sea, yo era tan joven en esa época. Bueno, ¿qué color sería? ¿Rojo pasión? Yo soy rojo fuego. Naranja en realidad. El fuego es naranja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivo todo muy intensamente. Todo lo que me pasa. No soy tan clarito. No soy un color tan clarito. Estás rodando Permitidos con Benjamín Vicuña. ¿Cómo lo viste, Benjamín? ¿Lo viste enamorado? Hoy está saliendo una etapa. Encima es con la china que compartiste mucho con ella. No sé cuál es la relación que tenés hoy con ella. Pero bueno. ¿Por qué estoy hablando de la china y compartieron mucho? Bueno, fueron compañeros ahora de elenco. No, pero es la posta en la vida de ella. Es como terrible. Pero, no sé. ¿Lo viste contento? Es terrible hablar de la vida del otro. ¿Qué? ¿Cómo lo viste a Benjamín? No, bien. No, bárbaro, bárbaro. ¿Buen compañero? Sí, divino. Le puso mucha onda a todo. Mucha propuesta. Vino muy contento, posta, a filmar. Lo vi muy bien filmando. Filmé un par de libros. De verdad, gracias. Entonces, así porque me acordé que tenía un contingente viviendo en mí. No, claro que oscurece. Sí, ya está. Pero no, quería que sepan que no fue una boludez. No sirve para la nota. Gracias. Nos encanta tu presente profesional. Y la pregunta parece más molesta. ¿Y el amoroso cómo anda? No es molesta. No, está re bien. Te ayuda a componer letras. Van a convivir. Se van a casar. Tirarnos algo. Qué profundo está. Sí. No, no nos vamos a casar. Por lo menos por ahora. No compone letras. Marian es factor. Y estamos re bien. Pero re tranqui. Es aburrido. No tengo nada para contar muy extraordinario. Es aburrido para ustedes, ¿no? Yo estoy bárbara. Te quería consultar si realmente tienen planes para irse a convivir con Mariano o no lo piensan. No, por el momento no. Estamos así. Y después, por otro lado, ¿qué balance haces desde que comenzaste la gira hasta hoy? Uy, tremendo. Es un montón. Este disco salió hace tres años y fue como muy paulatino y a la vez en un momento se volvió como avasallante el crecimiento que tuvo. Lo vimos en la cantidad de fechas que empezamos a tener para tocar, pedidos de show, pedidos de disco. El crecimiento fue como muy fuerte. Cuando se sumó la experiencia de Esperanza Mía fue un montón más. Se sumaba un público que a lo mejor no me seguía, como el más chiquitito. O la familia, digamos, como concepto de muchas edades. Y fue increíble el crecimiento que tuvimos y que vimos reflejado en un montón de cosas de lo que hacemos nosotros con la música. Y el balance es increíble. Creo que cerramos ahora en Luna y estamos distintos. Somos todos un poquito, no sé mucho en mi caso, pero un poquito mejores a cómo arrancamos. Más seguros, con la experiencia de haber hecho un montón de shows en este tiempo, haber recorrido el país. Yo no lo había hecho tanto, había recorrido con los Teen Angels y todo, pero fue como muy extensa esta gira. Fui a ciudades, a pueblos que no había visitado nunca. Y es increíble ver como cada lugar es un mundo y las energías de cada público. Aprendí un montón, de verdad. ¿Y cómo haces para disociar, digamos, explotar tu parte más sensual como cantante y al mismo tiempo la parte actoral que apuntás a un público infantil? No apunto a un público infantil, la verdad. No es mi intención. No tengo intención de apunte, básicamente, a nada en especial. Apunto a quien le guste escuchar mi música y a quien quiera venir a ver el show, que sea quien sea. Bueno, sé que estás componiendo y si vas a incluir algunos temas tuyos en el di nuevo disco. Todos son. Igual que Andá Bailar. Nosotros trabajamos con mis productores, que son las tres música. laburamos juntos y yo básicamente lo que más hago en el proceso creativo, ellos son los que saben, son los músicos. Yo justamente escribo las letras y ellos me mejoran todo porque son muy durosos. Pero trabajamos en equipo, yo escribo las letras. Quería consultar si predominó la cantante sobre la actriz con respecto a tu carrera. Yo no tengo la sensación de que alguna predomina, sino sí de que elijo los momentos para cada una y eso me gusta. Es un privilegio, como elijo los tiempos. Pero de verdad, me está pasando hoy que estoy laburando con la música y todo, preparando el disco y a la par estoy filmando una peli. Me quedan dos semanas de rodaje y necesito despontar el vicio. Me encanta actuar. Encima, Ariel Buenagrad me convocó para esta peli que está buenísima, que ojalá guste, se llama Permitidos. Así que yo creo que siempre voy a encontrar el momento de actuar. Pero sí, sí es cierto que voy sintiendo que la base es bien musical. Me lleva mucho tiempo. Necesitas viajar, estar, presentar el disco más. Cuando lo arrancaste de manera independiente, como me pasó a mí, que de verdad hay mucho laburo encima. O sea, estoy todo el día trabajando para esto. Así que predomina un poco la cantante. Pero me encanta actuar. Siempre lo voy a hacer. ¿Puedo combinar las dos cosas? Me encanta combinar. Sí, de hecho me pasa naturalmente que hasta el momento para tele, ponele, me convocaron para personajes que cantan. Pasó con Esperanza mía. Cuando Adrián me convoca para Esperanza, era una comedia familiar, telenovela. No tenía música. Después decidió incorporarle esto a la música porque yo tengo la particularidad que me gusta cantar, bailar. Y que nací en un lugar así como con Cris Morena. Lo hice siempre. De hecho, en Permitidos hay un momento que igual nada que ver, pero un momento que canto también. Pero desde algo que le está pasando al personaje es gracioso. O Tita, cuando haga la peli de Tita también, se canta. Encima, tango, o sea, otro plan. Tengo mucho que ensayar. Pero me encanta poder incorporar música a la actuación también. Me encanta. ¿Te animarías a hacer la quinta bandana? Vengo de estar en una banda de cinco personas. No, está buenísimo. Yo fanática de bandana loca, pero loca, loca. No pude ir al teatro porque no me podían pagar la entrada. Pero no pude ir a verlos a la bandana. Pero me encantaban. Sí, vuelven. No, buenísimo. Pero igual no está... Ivonne. Ivonne, claro. Tendrías que ser de Ivonne. Tendrías que cantar en Navarre. No, Ivonne se cantaba a la vida. Vos tocabas con ellas. Él era el batero. Sí, sí, sí. No, acabo de arrancar mi carrera solista. Prefiero ir probando paso a paso con mi música a ver qué sucede. ¿Y al crossover lo ves? ¿En un futuro en algún momento? Me encanta. De hecho en mis planes está perfeccionable el inglés. Me encanta poder mezclar, hacer cosas con artistas quizás de otro idioma. O yo animarme a otro idioma. Pero de a pasitos. Me gusta mucho escribir en mi idioma, hacer canciones en mi idioma. Me gusta. Y por último un regalo de todo tu match. Que nos queremos ofrecer para cuidarte en el escenario. ¡Ay, muchas gracias! No sabes lo bien que me viene, boludo. Sabemos que está ahí. Los puestos en los medios y yo me quedo caer sin la duro. ¡Ahora, ahora! ¡Va, entra! ¡Bravo! No, te puedo decir por qué hice eso. Fue totalmente inconsciente y yo mataron. ¿Sabes por qué fue? Porque me acordé. Voy a contar esa incidencia de ese día. Es gracioso que de ese día lo que se dice es como se tragó un bicho, paró el show. La verdad es que no es así. Fue una situación... Ahora me voy a poner un poco seria. Hablando con esto en la mano. Fue una situación posta, terrible, muy hostil. No es que soy fóbica, no es que tengo una fobia, no es que me traigo un bichito y por eso. Fue todo una... Fue como un... De verdad, era raro. Yo porque estoy al frente y soy yo la que se ve y la que se critica en caso de suceder algo. Pero hay un equipo enorme de gente que labura conmigo que se le estaba complicando mucho. O sea, todo fue difícil. Honestamente no sé cómo llegué al tema 6, 5. Al tema 6. De verdad no sé cómo llegué a esa instancia con la situación como estaba. Hice esto porque lo gracioso de ese día fue que cuando yo salgo a la pata y desesperadamente me saco el traje, casi tipo me lo rompo, me lo arranco, estaba llena de bichos adentro. Llena, tipo llena. Tipo así, en pelotas con el bicho, ¿entendés? Muchos, muchos, media, bicho, o sea.